A manera de resumen, decimos entonces dos vectores XY en un espacio vectorial con producto interno son ortogonales si su producto interno es igual a cero. La ortogonalidad de los vectores X y Y se representa por medio de este símbolo que está aquí. Y adicionalmente decimos que para un conjunto de vectores no nulos, de X1 a Xd, son mutuamente ortogonales si todos sus productos internos son nulos, siempre y cuando X es diferente de J. Recuerden que si Y es igual a J, estaríamos hablando del producto interno de XY con XY, el cual no es nulo a menos que X sea nulo. Tenemos entonces un resultado fundamental relacionado con la ortogonalidad. Vectores mutuamente ortogonales son linealmente independientes. Para probar la proposición vamos a utilizar la estrategia de contradicción. Para ello supongamos que tenemos un conjunto de vectores que van desde X1 hasta D que son ortogonales entre sí. Pero vamos a utilizar la premisa de que son linealmente dependientes. Es decir, que su combinación lineal es igual a cero para alfas no nulos. Si nosotros tomamos el producto interno de la definición de combinación lineal, lo que obtenemos es lo que está acá. Y tomamos el producto interno con los vectores X, J para J que va desde 1 hasta D. Siempre es igual a cero por la definición de dependencia lineal que establecimos como hipótesis. Por las propiedades del producto interno, nosotros tenemos que el producto interno de esta sumatoria es equivalente a la suma de estos productos internos. Si hacemos I igual a J, es decir, estamos en el caso donde los vectores no son mutuamente ortogonales, lo que obtendríamos es alfa por la norma de los vectores elevada al cuadrado igual a cero por la definición. Pero esto no puede ser cero a menos que alfa sea cero, lo cual contradice la hipótesis original. Una extensión a la definición de ortogonalidad es la ortonormalidad de vectores. Se dice que un conjunto de vectores S conformado por vector X1 hasta XD es ortonormal si para cualquier I y J que van de 1 a D, los productos internos son cero si I es diferente de J y 1 si I es igual a J. Lo que estamos afirmando es que un conjunto es ortonormal si todo elemento tiene norma unitaria. Una colección de vectores ortonormales S forma una base ortonormal para el span de ese conjunto de vectores. Dejamos como ejercicio verificar que el conjunto de vectores X1, X2 y X3 son ortonormales, es decir, que son linealmente independientes, son mutuamente ortogonales y tienen norma unitaria. Ahora, siguiendo la misma idea del concepto de base ortonormal, si tenemos un conjunto de vectores que van desde X1 hasta Xn y esos vectores conforman una base ortonormal, entonces tenemos que para cualquier vector cita la identidad definida como el primer vector por cita por el primer vector sumatoria hasta el enésimo vector cita por el enésimo vector se cumple. Lo que tenemos al lado derecho de esta relación es la llamada expansión de cita en términos de la base X1 hasta Xn. Dejamos como ejercicio expresar el vector cita 1, 2, 3 como una combinación lineal de la base ortonormal. Pasamos entonces al concepto del complemento ortogonal. Un vector X en el espacio vectorial X es ortogonal al subconjunto S itálico de un espacio con producto interno X si el vector X es ortogonal a cualquier vector contenido en el subespacio S itálico. El conjunto de los vectores en X que son ortogonales al conjunto S itálico es llamado el complemento ortogonal de S y es denotado por el símbolo S itálico y este otro símbolo. Por ejemplo, si tenemos el subespacio bidimensional S formado por este plano, su complemento ortogonal estará dado por este vector que se encuentra aquí y es ortogonal a cualquier elemento sobre este plano. Definimos la suma directa. Un espacio vectorial X se dice que es la suma directa de los subespacios A y B si cualquier elemento X, cualquier vector X contenido en el espacio vectorial puede ser escrito en una manera única como la suma de elementos de los dos subespacios. Así, el elemento X es representado como A, que forma parte del subespacio A mayúsculo y B, que forma parte del subespacio B. La suma directa se representa por la notación A suma en círculo B. Un resultado muy interesante como consecuencia del concepto de suma directa y componente ortogonal es la descomposición ortogonal. Y decimos que si S itálico es un subespacio de un producto vectorial X, entonces cualquier vector X dentro de ese subespacio, dentro de ese espacio vectorial, puede ser escrito en una única manera como la suma de un elemento en S y uno del complemento ortogonal S. Esto es, el espacio vectorial X está conformado por la suma directa entre S itálico y el complemento vectorial de S itálico. ¿Qué significa eso? Asumamos nuevamente que tenemos el subespacio representado por este plano. Tenemos un elemento, un vector dentro de ese subespacio, denotado por este elemento que está aquí, este vector que está aquí en la base. Un complemento ortogonal a este subespacio, Z, está representado de esta manera. Nosotros decimos que cualquier elemento puede ser construido a partir de la suma directa entre un elemento del espacio vectorial y su complemento directo. Puedo construir el elemento X, que es el espacio vectorial total, como la suma entre un elemento de S y un elemento de S complemento ortogonal. Para finalizar, hacemos un pequeño resumen de espacios vectoriales con producto interno. Asumamos que tenemos los vectores X, Z, que forman parte de un espacio vectorial de dimensión infinita X. Y definamos el escalar alfa. Entonces, el módulo del producto interno entre X y Z es menor o igual a las normas, que es la desigualdad de Cauchy-Spares. La norma al cuadrado de la suma de dos vectores más la norma al cuadrado de la resta de los mismos vectores es equivalente a dos veces la norma del primero más dos veces la norma del segundo. Si dichos vectores son ortogonales, entonces el cuadrado de la norma de la suma es equivalente a la norma al cuadrado del primero más la norma al cuadrado del segundo. Para cualquier subespacio S contenido en el espacio vectorial X, se cumple que X puede ser generado a partir de S y suma directa con su complemento ortogonal. Para cualquier subespacio vectorial S contenido en el espacio vectorial X, se cumple que la dimensión del espacio vectorial X es igual a la dimensión del subespacio S más la dimensión del subespacio ortogonal S.